Eduardo, estrosombrero.com, estamos en Amsterdam, como se nota por las bicicletas y estamos, a ver dónde está el cartel, estamos en esto, que soy incapaz de pronunciar Tweet de Eglantias Duarstrat o algo así, o sea que bueno, y estamos dando un paseíto hemos salido de la casa de la Fran y estamos dando un paseo aquí entre tiendas de moda, cafeterías y tal perdiéndonos un poco en la zona menos turística, que bueno, no por eso menos bonita en absoluto creo que es más bonito todavía, con cafeterías, gente tomando cafés por aquí, una zona muy muy bonita calles peatonales con bicicletas, flores, tiendas de ropa así semicutre y un poco de todo o sea que en la casa de Ana Frank no nos han dejado grabar, evidentemente, así ya me lo esperaba pero merece la pena visitarlo desde luego y aquí estamos viendo tiendas, paseando y perdiéndonos un poco en Amsterdam, que es una ciudad desde luego para perderse o sea que espero que os guste lo que estáis viendo hemos salido de la zona de canales un poquito, que es posible que ahí delante haya otro canal y esta es una tienda que yo no sé qué pensar de estos maniquís pero bueno, hay muchas tiendas de moda así con imágenes un poco más fuertes de lo habitual, ¿no? y las calles, fijaros, son los edificios, edificios preciosos todos o muchos de ellos al menos con el estilo de construcción holandés clásico arriba con un gancho para subir los... para poder subir muebles y cosas pesadas a las casas porque evidentemente por la escalera no cabían y luego hay un montón de edificios, que es sorprendente, este no sé si se aprecia en la cámara que están inclinados, o sea, o hacia delante o hacia los lados o de todo, que con el tiempo se han ido cayendo y se han quedado pues apoyados unos sobre otros, ¿no? o sea que... muy curioso muy curioso pues esto es Amsterdam seguiré grabando algún vídeo todavía, supongo pero... pero bueno, creo que... ya he grabado un montón de cosas espero que os hagáis una idea de lo que hay bicicletas, una torre al fondo muchísimas bicicletas, así que es bonito ya digo, espero que os guste lo que estáis viendo de Amsterdam la ciudad es bonita, hace mucho frío en invierno pero se ha hecho un tiempo estupendo con sol a pesar de todo y con... y muy bien para pasear o sea que yo soy Eduardo, es romblo.com estamos en Amsterdam, en Holanda, en los Países Bajos y disfrutándolo, o sea que venga decidme, si veis algo que no os gusta o que lo he dicho mal o que lo he dicho bien o que lo queréis ampliar por favor, ponedlo en los comentarios que se agradece mucho vuestra visión de Amsterdam también Salud